Hoy es parte de Fuerza Popular, ya me ha dicho en el bloque anterior que sí, que le encantaría ser el vicepresidente Keiko, eso dependerá a la interna. Pero hay una pregunta. A ver, doctor Bustamante, ¿usted va a ser parte de la lista de candidatos al Congreso? ¿Usted quiere llegar al Congreso? Sí, he sido invitado específicamente por la dirigencia para participar como uno de los candidatos en la lista congresal. Por supuesto, esto tiene que ser aprobado en los comicios internos del 6 de diciembre. ¿Usted va a ser la carreta? ¿Usted va a ser el 1? ¿Va a jalar la...? No lo sé. Yo estoy dispuesto a colaborar en el equipo. Lo que pasa es que si yo voy a ser miembro del plan de gobierno, como que lo soy ahora, lo hago con la camiseta puesta. O sea, hay algunos que escogen ser miembro del plan de gobierno desde la tribuna o escondidos y dicen, no, yo solamente estoy ahí porque me invitaron. No. Ah, como Hernando. Yo me pongo la camiseta. ¿Misil para Hernando de Soto? No sé. Era miembro del equipo de gobierno, del plan de gobierno de Keiko. Ahora es candidato a presidencial. Sí, sí, sí. Y hay una pregunta. Quiero saber, quiero despejar dudas. Entonces, usted va al Congreso por Keiko, quizás el vice, pero de todas maneras, si Fujimori gana, usted va a ser el ministro de Salud. Ah, no lo sé. El gabinete no lo formo yo. Pero, digamos, le han dicho parte de la promesa para que entrega el partido. No, 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 no hay ninguna promesa. Yo lo que quiero es colaborar con mi país. Y esta es una oportunidad participando en un partido organizado, en un partido fuerte. Este es uno de los pocos partidos que hay en el Perú.